saludos hermanos hoy celebramos el día 27 de diciembre celebramos el tercer día de la octava de navidad y en este día la iglesia celebra la fiesta de san juan evangelista en la primera lectura escuchamos hoy en la una de las cartas del apóstol san juan y concretamente escuchamos la primera carta y los primeros cuatro versículos y el evangelio también de san juan san juan que además de ser evangelista es apóstol y la lectura de hoy dice así queridos hermanos lo que existía desde el principio lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros propios ojos lo que contemplamos y palparon nuestras manos acerca del verbo de la vida pues la vida se hizo visible y nosotros hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna que estaba junto al padre y se nos manifestó eso que hemos visto y oídos lo anunciamos para que estéis en comunión con nosotros y nuestra comunión es con el padre y con su hijo jesucristo os escribimos esto para que nuestro gozo sea completo bueno hasta aquí la lectura de hoy veis que san juan tiene una profundidad a la hora de escribir decir ciertas cosas con razón se le ha representado siempre con esta imagen del águila es como un águila real así se le representa el evangelista san juan que es como el símbolo de quien remonta en las alas hasta las alturas de lo divino de dios san juan ha sido siempre conocido como el evangelista o el apóstol teólogo precisamente por la profundidad de lo que dice él es el que se recuestó en el pecho del señor en la última cena como signo de poder ver oír escuchar lo que pasa por el corazón del señor y la primera lectura que escuchamos pues tiene un poco este este lenguaje que utiliza san juan que tiene mucho que ver con esa relación que él tiene con el señor es el discípulo amado así le llama jesús lo que hemos visto con nuestros ojos lo que existía desde el principio lo que contemplamos palparon nuestras manos la vida se hizo visible acerca del verbo de la vida la vida se hizo visible fijaros esto como todo un acto de fe ahora que estamos en navidad es como una fe en que la vida se ha hecho visible el misterio de la vida se ha hecho visible en el niño jesús de este recién nacido y hay que hacer un acto de fe enorme para poder reconocer que ese niño es dios claro san juan sabe de lo que habla porque en el evangelio nos cuesta nos cuenta el momento en el que él corre con pedro al sepulcro porque le han dicho que se han llevado el cuerpo del señor las mujeres a la mañana del domingo de pascua y cuenta el evangelio como juan corre más que pedro y al llegar al sepulcro se asomó y vio los lienzos tendidos el sudario y dice el evangelio vio y creyó san juan espero que llegara a pedro que porque llegó ante san juan y cuando san juan se asoma dice el mismo en su evangelio vio y creyó hizo un acto de fe en la resurrección del señor porque el señor ya se lo había anunciado nosotros en el misterio de la vida también hacemos profundamente un acto de fe para reconocer que el niño que duerme en el portal de belén en brazos de maría y jose es dios y a san juan nosotros le vemos muy relacionado de una forma muy particular con diversos aspectos del misterio de la vida de cristo no solamente el momento en el que reclina su su cabeza sobre el pecho del señor también estuvo al pie de la cruz con maría también fue en getsemaní también estuvo en el tabón en la transfiguración fue testigo de la resurrección del señor este es este san juan que participa pues como de momentos muy profundos de la misma vida de jesús pues esta vida del hijo de dios para nosotros se ha hecho visible como el mismo san juan dice se ha manifestado en la carne para que aquello que sólo podía verse con el corazón lo pudiéramos ver con nuestros propios ojos y de esta forma el mismo señor sanar a los propios corazones porque la palabra con mayúscula que existe desde el principio esa se ve con el corazón pero la carne también se ve con los ojos del cuerpo y el señor nos ha hecho capaces de esto éramos capaces de ver la carne pero no logramos ver la palabra que hay detrás de esa carne pues la palabra se ha hecho carne que podemos ver para que sale el corazón y podamos hacer verdad a dar un acto de fe y eso nos ayude a ver cosas aún mayores y es verdad que aquellos vieron y nosotros no y sin embargo como dice san juan estamos en comunión con ellos porque vivimos una misma fe por eso le pedimos al señor que nos ayude a no dejar de vivir de la fe que ellos nos transmitieron que dios os bendiga en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén